Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema. Amigos de Planeta Vital, que tengan un gran, gran, gran día. Soy el padre Alejandro López Cardinale, estoy aquí enviado por Renew International en los recursos que queremos establecer, aprovechando la encíclica que el Papa Francisco va a publicar pronto y que trata sobre la ecología y cómo nosotros podemos de una u otra manera entender la relación que tenemos nosotros con el mundo y la relación que tenemos entre nosotros y la dimensión social que la ecología supone para nosotros. Estarán escuchando dentro de las series que estamos nosotros intentando establecer y sobre todo en las alianzas estratégicas con otras organizaciones, cómo nosotros podemos trabajar y podemos nosotros invertir tiempo, talento y sobre todo el ánimo en convertirnos en seres ecológicos que respondan y respeten a la naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias.